Este 26 y 27 de septiembre, en el Teatro Municipal, se emitirá la película tacneña El Coraje en Cautiverio. El director del film, Edgar Pérez, señaló que la obra busca dar a conocer el rol de la mujer tacneña durante la época del cautiverio. La mujer se encargó de mantener, no solamente en los hogares, sino en las escuelas, ese amor a la patria que fue fundamental y trascendental para que Tranga luego regrese a la heredad nacional. El Coraje en Cautiverio es una película que narra parte de la historia de Tacna, posterior a la Guerra del Pacífico. La obra dura 80 minutos, fue grabada en alta definición y participaron 23 actores. La mayoría de ellos forman parte del elenco de teatro del Bicentenario de Cela. Cuando se conmemoró el Bicentenario del primer grito de Libertad de Cela, ya se había comprobado un elenco de actores. Este elenco de actores eran de todos los grupos de teatro de Tacna, el grupo de Teatro de Tacna, etc. Y con ellos hicimos el montaje, la realización de este evento histórico. Según Pérez, muchos de los actores protagonizaron hasta dos papeles. La obra costó 20 mil soles y como no tenían financiamiento, los productores realizaron diversas actividades para recaudar fondos. El director señaló que producir la película demoró más de un año. Más de un año. Demoró tres meses lo que son los ensayos actorales, seis meses la filmación y la postproducción son seis meses. Pero ya, bueno, todo este esfuerzo que ha significado la producción se va recompensada con este avance premier del día 26. Durante la conferencia, se dio a conocer que las entradas están a la venta en las tiendas de moda. El director espera que la población tacneña asista a apreciar la película para recordar y conocer parte de la historia de Tacna.